En esta noche ya se despide de todos nosotros, carajas Recién comenzamos a cantar su canción y cuento de ti Y tome Un día en perfecta paz, lleno de armonía, amor Díganme si existe amor, donde hay tanta variedad Díganme si existe amor, donde hay tanta variedad Porque quizás me quiere la pena de no matarte Porque burles, hoy no lo quieres más, quizás Me deja que yo muera y que en paz descanse Anota que soy el hombre que por tu amor matarte Me deja que yo muera y que en paz descanse Anota que soy el hombre que por tu amor matarte Y de dolor no eres tu amor Trinta de tus agonías Y aunque mueras de dolor Tú serás como la mía Llega un hombre que por tu amor Llega un hombre que por tu amor matarte Llega un hombre que por tu amor matarte Porque burles, hoy no lo quieres más, quizás Me deja que yo muera y que en paz descanse Anota que soy el hombre que por tu amor matarte Me deja que yo muera y que en paz descanse Anota que soy el hombre que por tu amor matarte Anota que soy el hombre que por tu amor matarte Anota que soy el hombre que por tu amor matarte préstame tus agonías y aunque mueras de dolor no serán como las mías y aunque mueras de dolor no serán como las mías porque en final me quieres la pena de no matarme porque busco, oigo no quieres más en mi sangre deja que yo muera y que en paz descanse anota que soy el hombre que por favor mataste deja que yo muera y que en paz descanse anota que soy el hombre que por favor mataste